Las criminales agropecuarias respaldan la creación del Fondo Nacional de Colonización. Tras ser consultada por la Comisión de Ganadería de Diputados, la Comisión Nacional de Fomento Rural se mostró a favor de la iniciativa en el entendido de que es una herramienta para frenar el proceso de concentración de la tierra en todo el territorio nacional. Según indicó su presidente, Mario Bussalino, de concretarse el fideicomiso que será financiado por los fondos de renta generales y también por las inversiones que realicen las AFAPs en la compra de tierras, por primera vez el país contará con una plataforma que pondrá a los pequeños productores en igualdad de condiciones respecto a las grandes empresas Remarco. Esto es una medida que nosotros venimos esperando desde hace muchísimo tiempo, es parte de la lucha tradicional de Comisión Nacional, lo vemos con agrado, nos parece una postura inteligente, comprometida del Estado, esto es un tema que hay que atacar y solucionar y nos parece que estamos en el buen camino. Estábamos leyendo en el documento, hay un reconocimiento para la Comisión Nacional, la misma desde mayo del 45 cuando se crea el Instituto de Colonización, estamos peleando por todo esto. Bueno, en esta oportunidad constatamos que a través del estudio del documento, que da certezas, da muchas certezas en cuanto al objetivo a quien va destinado y a la seguridad del financiamiento del FIDEICOMISO. En realidad estamos satisfechos y es lo que queremos plantear ahora en la Comisión de Agricultura. ¿Apuntamente contra la concentración? Sí, evidentemente esta es la única herramienta que nosotros visualizamos como efectiva en contra de este proceso de descentralización que está tirando los productores chicos para afuera. Cuando hablamos de productores chicos no hablamos de incipientes productores, no, son productores con trayectoria, con una vida dedicada al trabajo, con una familia radicada en el campo y que por el venir de los avatares del mercado van quedando afuera. Bueno, en realidad esto lo que me parece que el logro más importante es que pone de alguna manera en igualdad de condiciones a los productores uruguayos familiares con algunos inversores extranjeros.